Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un examen de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior de Castilla-La Mancha. El examen que vamos a trabajar es de la fase general de la asignatura de matemáticas y es el que se realizó en el año 2022, en concreto es la primera convocatoria. Antes de comenzar a resolver este interesantísimo examen te dejo aquí una serie de códigos QR para que puedas repasar algunos temas interesantes que suelen salir en este tipo de exámenes. No dejes de revisar mi canal pues estoy añadiendo contenido continuamente. En primer lugar un código QR que te llevará a un vídeo de mi autoría sobre el tema de probabilidad, probabilidad básica explicada desde cero. Tengo también vídeos de probabilidad un poquito más avanzada por si te interesan, pero vamos, para empezar por aquí estaría de cine. Por otro lado aquí tenemos un código QR que nos llevará a un vídeo donde comenzaremos a aprender los fundamentos de la trigonometría, por eso pone trigonometría básica. Si no sabes nada de trigonometría este es tu vídeo. Aquí os dejo un ejemplo de un problema resuelto de sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Aunque en este examen no aparece ningún ejercicio de este tipo, es un ejercicio muy útil para practicar el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones. Teoría y ejercicios de estadística. El vídeo imprescindible para este tipo de exámenes. De hecho lo he puesto en cuarto lugar pero debería haberlo puesto en primer lugar porque es un ejercicio que sale muchísimo en estos exámenes, es muy mecánico y es muy fácil de hacer. Si no sabes estadística te recomiendo que veas el vídeo desde cero y si sabes míralo también porque te va a venir bien para refrescar todo el contenido del tema. Y por último un código QR que te llevará a la lista de reproducción en la que tengo los exámenes de años anteriores de esta comunidad autónoma. Y antes de comenzar a resolver el examen te recuerdo que si quieres estar al día de los vídeos que voy publicando tienes que suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás al día del contenido que voy subiendo. Y por otro lado te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Comenzamos con el primer ejercicio y como veis pone ahí idéntico al del año 2013 junio opcional. ¿Eso qué significa? Pues significa que han reciclado material y esto os debe llevar a una conclusión. Es interesante hacer los ejercicios de años anteriores. De hecho vais a ver que este examen está creado prácticamente todo entero a partir de material reciclado del examen de 2013. Vamos allá. Resuelve indicando todos los pasos y dando la solución de la manera más simplificada posible las siguientes operaciones. En primer lugar nos plantean una operación con fracciones. Esto forma parte del tema de operaciones con números racionales y operaciones combinadas. Para poder realizar este ejercicio debemos conocer lo que se llama la jerarquía de las operaciones que nos indica el orden en el cual debemos hacer las operaciones ya que no podemos hacerlas en el orden que a nosotros nos apetezca. En primer lugar hay que resolver lo que hay dentro de los paréntesis. A continuación potencias y radicales aunque en este caso no hay ni potencias ni radicales pero bueno hay que poner la jerarquía completa y yo la pongo. Tercer paso multiplicación y división. Es decir la multiplicación y la división deben realizarse antes que las sumas y las restas que son las que están al final de la jerarquía de las operaciones. Una vez recordado esto comenzamos con las operaciones. Voy a comenzar en primer lugar y me voy a activar el puntero láser para ir marcando. Vamos a ver. En primer lugar he hecho esta operación del paréntesis como veis un medio menos un cuarto. Aquí está lo veis dos menos uno partido cuatro se hace el mínimo como un múltiplo y se opera. Y también he hecho simultáneamente este paréntesis de aquí tres quintos más uno. Aquí lo tenéis tres más cinco partido cinco. Continuamos. A continuación he operado dos menos uno partido cuatro y lo coloco aquí un cuarto y por otro lado tres más cinco partido cinco pues nada tres más cinco ocho partido cinco ocho quintos. ¿Veis? Poquito a poquito. Es importante que en este tipo de ejercicio vayamos poco a poco para no equivocarnos. Continuamos. A continuación el un tercio lo dejo igual porque está sumando pero ahora vamos con las multiplicaciones y las divisiones. Un medio por un cuarto es un octavo. ¿Lo veis? Lo escribimos y atentos aquí. Ahí está. Cuatro dividido ocho quintos nos queda veinte octavos. Os recuerdo que para hacer la división se multiplica el cuatro por el cinco y se pone en el numerador y el uno que hay en el denominador del cuatro se multiplica por el ocho y nos queda ahí el ocho. Muy bien. Todavía nos queda aquí una multiplicación. Claro. Pues hay que hacerla. Y a la vez como esto está entre paréntesis en este lado pues lo vamos a hacer también. Un tercio más un octavo más cinco. ¿Lo veis? Hacemos el mínimo como un múltiplo que es veinticuatro y nos queda en el numerador ocho más tres más ciento veinte y la multiplicación tres por veinte octavos pues son sesenta octavos porque se multiplica el tres por el veinte y el uno que hay debajo del tres pero que no se escribe se multiplica por el ocho. Una vez tenemos hecha esta operación sumo ocho más tres más ciento veinte que me queda ciento treinta y uno. Perfecto. Ya sólo hay que rematar el mínimo como un múltiplo de veinticuatro y ocho es veinticuatro y como podéis ver el resultado final es menos cuarenta y nueve veinticuatroavos que es una fracción que además es irreducible por lo tanto se queda ahí porque no podemos simplificar. Continuamos ahora con el apartado b. En este apartado como podéis ver cambiamos de tercio. Pasamos a un ejercicio en el cual vamos a tener que aplicar las propiedades de las operaciones de los radicales. Vamos allá. En primer lugar lo que hemos hecho ha sido este dos que hay en el numerador dentro de la raíz cuadrada lo hemos introducido dentro de la raíz cuarta como dos a la cuarta. ¿Vale? Entonces ya tenemos hecho el primer paso. Continuamos con el segundo. Dos por dos a la cuarta. ¿Cuánto es? Dos a la quinta. ¿Vale? Ah, en el denominador no lo he dicho. Se me escapa. Que no me avisáis. Bueno, podéis, claro. Pero bueno, ya os habréis dado cuenta que se me ha escapado esta operación. Raíz cuadrada de dos entre raíz cuarta de dos al cubo. Fijaos que lo primero que hago es poner esa raíz cuadrada como raíz cuarta para poder operar estas dos radicales porque para poder multiplicar o dividir radicales deben tener el mismo índice. Una vez ya tengo la raíz cuarta de dos al cuadrado dividido la raíz cuarta de dos al cubo, división, la división de las potencias se restan los exponentes y me queda raíz cuarta de dos a la menos. Operamos ahora el numerador. La raíz cuadrada de la raíz cuarta es la raíz octava porque se multiplican los índices y ahora tenemos que volver a igualar los índices de las raíces. Veis, como esto es una raíz cuarta y la del numerador es una raíz octava, pues tenemos que transformar esa raíz cuarta en una raíz octava que nos va a quedar raíz octava de dos a la menos dos. Operamos y dos a la quinta entre dos a la menos dos nos queda dos a la siete y ya podemos dar el resultado final. Desactivamos puntero láser y vamos a pasar al siguiente ejercicio no sin antes recordar que la solución de este apartado B es raíz octava de dos a la siete. El ejercicio 2 dice lo siguiente, sean las rectas R y S haya el ángulo formado por las rectas R y S. Apartado B haya las coordenadas del punto de corte en zambas rectas, ¿se entiende? Fijaos que este ejercicio también se ha reciclado del examen del año 2013. Simplemente comentadlo, ya está, lo vamos a hacer igual, ¿eh? Se obtienen a partir de las ecuaciones los vectores directores de las rectas R y S. En primer lugar, el vector director de R es el vector 3 menos 1, ya que el vector director, sus coordenadas son iguales a los coeficientes del parámetro T, en la X y en la Y. Vamos a activar el puntero y lo marcamos un poquito mejor, ¿qué te parece? Vamos allá. 3 menos 1, ¿lo ves? Ahí está. Por otro lado, el vector director de S son los coeficientes, aquí están los números que dividen en la forma continua de la ecuación de la recta. Menos 2, 3, menos 2, 3. Está clarísimo, ¿no? Continuamos. Esto se supone que hay que saber hacerlo, claro, si no, pues la tenemos liada. Bueno, porque aquí yo no estoy explicando el tema, estoy diciendo de dónde saco las cosas, pero sin explicar el tema a fondo, ¿eh? Se aplica la fórmula correspondiente para obtener el ángulo entre los dos vectores directores. Dicho ángulo será el mismo que forman las reglas. La fórmula la tenéis ahí. Coseno de alfa es igual al valor absoluto del producto escalar entre los vectores directores v sub r y v sub s, dividido entre el producto de los módulos de los vectores directores. Aplicamos la fórmula tal como veis en pantalla. Ya habéis visto que en el denominador acabo de poner los módulos. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado por raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. En el numerador he puesto los vectores y voy a proceder a hacer el producto escalar, multiplicando la componente x por la componente x y sumándole el producto de la componente y de un vector por la componente y del otro. Es decir, 3 por menos 2 más menos 1 por 3, que lo he puesto como menos 1 por 3. En el denominador he operado los módulos y me queda raíz de 10 y raíz de 13. Bueno, opero esto y me queda 9 partido raíz de 130. Alfa será el arco coseno de 9 partido raíz de 130 y esto tengo que utilizar la calculadora para hacerlo. Que si tengo la calculadora en radianes me quedará 0,661 radianes. Y si la tengo en grados aproximadamente 37,875 grados. En ambos casos la solución es la correcta. En este caso recuadro la solución en grados porque creo que estáis más familiarizados con esta unidad de medida del ángulo. El ángulo formado por las rectas es 37,875 grados. Pero si ponéis el resultado en radianes no os agobiéis, está igual de bien. Continuamos con el apartado B en el cual nos piden haya las coordenadas del punto de corte entre las rectas. Se obtienen las ecuaciones generales de ambas rectas. Este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer así porque me parece la forma más, no la más rápida ni fácil, pero sí pedagógicamente la más adecuada. Es decir, me viene muy bien para enseñaros o recordaros cómo transformar las ecuaciones paramétricas o la ecuación continua de una recta a la forma general. ¿Qué vamos a hacer para transformar las ecuaciones paramétricas de una recta a la forma general? Pues lo que hacemos es transformarla en su forma continua. Para ello se debe despejar la t e igualar. Observar que en la primera ecuación x igual a menos 2 más 3t despejo t que me queda x más 2 dividido entre 3 y así lo escribo en el primer término de la forma continua de la ecuación de la recta. En el otro término la cosa está más facilita. La t es igual a y dividido entre menos 1 y lo escribo tal como veis. Ya disponemos de la forma continua y ahora simplemente tenemos que operar para obtener la forma general. Multiplicamos menos 1 por x más 2 y la y por 3 quedándonos menos x menos 2 igual a 3y y escribimos todos los términos a un lado de la igualdad quedando que la ecuación general de la recta r es x más 3y más 2 igual a 0. Si escribís menos x menos 3y menos 2 igual a 0 también está bien. Pero yo he preferido escribir todos los términos positivos porque me gusta más trabajar con números positivos que con números negativos ya que soy un poquito fallón y en cuanto me despisto, zasca. Ahí cometo el error o meto el gazapo. Y entonces ahí vienen los líos. Para vosotros también, claro. Vamos con la recta S. Como ya la tenemos en forma continua, pasar a forma general es bastante rápido. Simplemente operamos y nos queda 3 por x menos 1 es igual a 3x menos 3 y menos 2 por y más 5 es menos 2y menos 10. De nuevo escribimos todos los términos a un lado de la igualdad. En este caso el izquierdo. Y nos quedará 3x más 2y más 7 igual a 0. Bien. Ya disponemos de las ecuaciones expresadas en forma general de las rectas r y s. Simplemente ahora se resuelve el sistema de ecuaciones que forman ambas rectas y lo voy a hacer mediante el método de sustitución. Pero podéis hacerlo por el método que consideréis oportuno. Yo ahí no me meto. x más 3 igual a menos 2. 3x más 2 igual a menos 7. Despejo de la primera ecuación la incógnita x que me queda menos 2 menos 3y y sustituyo en la segunda ecuación obteniendo la expresión 3 por menos 2 menos 3y entre paréntesis más 2y igual a menos 7. Aplico la propiedad distributiva al paréntesis y me queda la ecuación menos 6 menos 9y más 2y igual a menos 7. Despejo y y me va a quedar igual a 1 séptimo ya que al operar me queda menos 7y igual a menos 1 y es igual a 1 séptimo porque menos 1 entre menos 7 es 1 séptimo. Se calcula el valor de x sustituyendo en la primera ecuación despejada. x igual a menos 2 menos 3y. Como veis quedaría menos 2 menos 3 por 1 séptimo igual a menos 17 séptimos. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta para aseguraros de que os sale el mismo resultado y de que sabéis hacerlo. Y quién sabe, a lo mejor me he equivocado yo y me tenéis que poner un pequeño comentario indicándomelo. ¿Vale? Yo encantado acepto sus comentarios porque me viene muy bien para mejorar los vídeos ya que yo luego puedo corregir el pdf que tengo y además en un momento dado regrabar el vídeo ya de forma que no haya ese error que se me ha podido colar. En fin, damos ya el resultado recuadrado. Como sabéis que a mí me encanta. Las coordenadas del punto de corte en zambas rectas vienen dadas por el punto p de coordenadas menos 17 séptimos 1 séptimo. Vamos con el ejercicio 3. En este caso vemos que es parecido también al del año 2013 opcional. Pero es parecido, no es el mismo, ¿eh? Han tomado el mismo enunciado pero han cambiado la pregunta. Vamos allá. Para hacer un foso de 527 metros cúbicos, un equipo de 85 obreros ha necesitado 23 horas. Si 75 obreros tienen que hacer otro foso de 372 metros cúbicos, ¿cuántas horas harán falta? Estamos ante un ejercicio de proporcionalidad compuesta. Se plantea una regla de tres compuesta. Capacidad del foso o volumen, como queráis decirlo, obreros y horas. 527 metros cúbicos, 85 obreros, 23 horas. 372 metros cúbicos, 75 obreros, x horas. Comentamos lo siguiente, que es importante. Poquito a poquito, ¿eh? Si tenéis que parar el vídeo y tomar nota, hacedlo. A mayor número de obreros trabajando, menor número de horas se tardará en hacer el foso de una determinada capacidad. Por ello, la relación entre el número de obreros y el número de horas decimos que es inversamente proporcional. De hecho, si duplicamos el número de obreros, sobre el papel, teóricamente, el número de horas se reduciría a la mitad, ¿vale? Bien, vamos a comparar ahora la capacidad con las horas. A mayor capacidad del foso, mayor número de horas serán necesarias, manteniendo el número de obreros constante. Por ello, la relación entre la capacidad del foso y el número de horas es directamente proporcional. Es decir, si queremos construir un foso con el doble de capacidad, entre comillas, porque nosotros no somos expertos en obras, pero podemos suponer que a doble capacidad del foso nos hará falta el doble de tiempo para completarlo. Bien, una vez hemos definido ya las relaciones entre las variables, aplicamos la ecuación de la regla de tres compuesta. ¿Cómo se hace? Fijaos, vamos allá. La relación entre la capacidad y las horas es directamente proporcional. Por eso mantengo la fracción 527 partido 372. Pero la relación entre los obreros y las horas es inversamente proporcional. ¿Veis que lo he marcado aquí, no? Eso es obligatorio ponerlo el día del examen. Y por eso le doy la vuelta a la relación 75 partido 85. Y esto es igual a 23 partido x. Muy bien. Una vez tenemos la ecuación, hay que operar. Multiplicamos los numeradores del lado izquierdo de la igualdad, obteniendo los números que veis en pantalla y que son muy largos de leer. Por eso no he dicho nada. Y despejamos x, quedándome x igual a 23 por 31.620 dividido 39.525. Revisad aquí con vuestra calculadora que no me he equivocado. Yo espero no haberlo hecho, pero como ya me conozco, ya lo aviso. Bueno, después de hacer la operación me sale 18,4 horas. Es decir, se tarda menos tiempo. Aunque son menos obreros, como la capacidad es mucho más pequeña, pues parece que tiene sentido, al menos el resultado. Y concluiremos recuadrando la solución 75 obreros necesitarán 18,4 horas para hacer un foso de 372 metros cúbicos. El ejercicio es idéntico al del año 2013 de nuevo. ¡Qué casualidad! ¿Vale? Bueno, es lo que hay. Ya os he dicho que han bebido claramente de ese año para construir este examen. Vamos a ver qué dice este ejercicio. Es muy interesante porque es un problema de edades. Vamos a ver. Hace seis años la edad de mi hermano mayor era el triple que la mía. Dentro de diez años la edad de mi hermano será el doble que la mía. Menos ocho años. Calcula las edades de ambos. Vamos a resolver este ejercicio que debemos hacerlo mediante una ecuación. Problema que estos ejercicios de edades son a veces un poquito complicados de plantear de forma directa. Es mejor definir las incógnitas y plantear una tabla. Y entonces vamos a ver cómo lo hacemos una vez tengamos la tabla. En primer lugar definimos x que es mi edad actual e y la edad actual de mi hermano. Tenemos dos incógnitas por lo tanto esto huele a sistema de ecuaciones más que a una única ecuación. En los ejercicios de edades es conveniente resumir los datos en una tabla para facilitar el planteamiento de la ecuación o ecuaciones. En este caso el cuadro quedaría de la siguiente manera. Pondría mi edad y la edad de mi hermano, la edad actual y dos columnas extras. Edad de hace seis años que será mi edad menos seis años, x menos seis y la de mi hermano, y menos seis. Importantísimo. Esto es capital. Si no lo entendéis bien, parad el vídeo y vamos a parar un poquito de copiar y vamos a pensar. ¿Vale? Fijaos. Espero que hayáis dado play al vídeo porque ahora voy a explicarlo. Si yo tengo por ejemplo 50 años, hace seis años tenía seis menos, 44. ¿De acuerdo? Y si tú tenías 20 años o tienes 20 años ahora, hace seis años ¿cuántos tenías? 14. En efecto, hace seis años todos los presentes aquí viendo el vídeo y el que está haciendo el vídeo y los que no lo están viendo siquiera, teníamos seis años menos. ¿Vale? Y dentro de diez años igualmente pues habrá que sumar 10, x más 10 e y más 10. Bien. Una vez hemos concretado el cuadro, tenemos que traducir del español al lenguaje algebraico. Y esto es clave. Tanto como el cuadro. Vamos a ver cómo lo ponemos. Mirad. Hace seis años la edad de mi hermano era el triple que era mía. Y menos seis es igual, o sea, era y menos s es la edad que tenía mi hermano hace seis años es igual al triple. Tres por. El triple en matemáticas se pone tres por. La edad que tenía yo. X menos seis. Muy bien. Ya tenemos una ecuación. Vamos a por la siguiente. Dentro de diez años la edad de mi hermano será el doble que la mía menos ocho años. Vamos a ver cómo va esa traducción. Y más 10, que es la edad de mi hermano, será igual, ponemos un igual, al doble dos por la mía. X más 10. Dos por X más 10. Y luego le resto ocho porque dice menos ocho. Muy bien. Ya hemos hecho lo más difícil del ejercicio en mi opinión, que es plantear las dos ecuaciones que nos van a permitir obtener las edades de ambos hermanos, tanto la mía como la de mi hermano. A partir de ambas ecuaciones se plantea un sistema y se resuelve para obtener las edades de los hermanos. Se hace en la siguiente diapositiva porque aquí, como veis, ya me he quedado sin sitio. De hecho, ya estoy bastante pequeñito yo por aquí. Se arregla el sistema para poder resolverlo más fácilmente. ¿Qué es eso de arreglar el sistema? Pues no nada en especial. Simplemente es operar los paréntesis y dejar las incógnitas a un lado y los números a otro. En este caso aplicamos la propiedad distributiva a los paréntesis, quedando las ecuaciones y menos 6 igual a 3x menos 18 e y más 10 igual a 2x más 20 menos 8. Ponemos todas las x y las y a la izquierda de las ecuaciones, quedándome menos 3x más y igual a menos 12 y menos 2x más y igual a 2. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta e ir comprobándolo paso a paso. Se despeja ahí de ambas ecuaciones y se resuelve el sistema por el método de igualación. y igual a 3x menos 12 e y igual a 2x más 2. Igualo ambas ecuaciones, quedándome una ecuación con una incógnita 3x menos 12 igual a 2x más 2. La resuelvo y me queda x igual a 14. Una vez conocemos el valor de x, se sustituye en una de las dos ecuaciones despejadas. En este caso he elegido la primera, 3x menos 12, pero podía haber cogido la así. Me queda y igual a 3x14 menos 12 igual a 30. Si hubiéramos cogido la segunda daría el mismo resultado, 2x14 es 28 más 2 es 30. Con lo cual, perfecto, ya podemos dar la solución del ejercicio. Las edades de los dos hermanos son 14 y 30 años y esa es la solución de este interesantísimo ejercicio de edades. El ejercicio dice lo siguiente. Calcula la altura de la montaña con los datos que aparecen en el dibujo. Este ejercicio, de nuevo, es idéntico al del año 2013 de Castilla-La Mancha. Como veis, nos han complicado la vida y están sacando casi todos los ejercicios del examen de ese año, 10 años después prácticamente. Este es de los 22, 9 años después. Vamos con el planteamiento que es lo interesante. Se utiliza la tangente de ambos triángulos rectángulos para plantear un sistema de ecuaciones. Fijaos que he puesto x a el lado del primer triángulo rectángulo, a este de aquí, ¿vale?, que es desconocido, y h aquí, que no sé si se ve bien, la altura de la montaña. La ventaja de este ejercicio es que nos dan hasta el dibujo hecho, con lo cual, pues nada, nosotros nos vamos a por este ejercicio típico, 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 que yo llamo de doble tangente, porque se resuelve haciendo un sistema de ecuaciones con las tangentes de ambos triángulos rectángulos. El triángulo grande, tangente de 30 grados igual a h partido 150 más x. Y el triángulo pequeño, tangente de 45 igual a h partido x. Como veis, tenemos un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la altura de la montaña y la distancia a la montaña en un primer momento o segundo momento, porque ahora ya no me acuerdo si el hombre este se acercaba o se alejaba. Bueno, no lo dice siquiera. Bien, pues nada, simplemente x es la distancia que hay de la montaña, veis aquí, al primer punto desde el cual divisamos la cima. ¿Cómo resolvemos este sistema? Como siempre, despejamos la altura de ambas ecuaciones y lo resolvemos por igualación, tal como veis en pantalla. Quedándonos, tangente de 30 grados por 150 más x igual a tangente de 45 grados por x. Tenemos ahora dos opciones. Podemos operar la tangente o no operarla. Aquí ya, como queráis hacerlo, yo no me meto. Si esto fuera un examen, por ejemplo, de acceso a la universidad, yo no operaría la tangente y despejaría la x en función de la tangente. Pero en un examen de ciclo superior o en un examen de cuarto de eso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que es cuando se hace esto en el sistema educativo español, lo mejor es operar. De manera que tangente de 30 lo voy a poner operado. Pero lo pongo operado, ya os digo, por el nivel de los alumnos al cual está dirigido este vídeo. A vosotros. Si alguien está haciendo bachillerato y ve esto así y me dice, oye Ángel, pero tangente de 30 lo podrías poner como raíz de 3 partido 3. Yo le diré que tiene razón. Tiene razón. Pero no vale la pena en un ejercicio de este tipo en lo que estamos preparando ahora, que es cuarto de eso, prueba de acceso a grado superior, complicarnos tanto la vida. Os recomiendo que ponen la calculadora, saquéis el valor y ya está. La tangente de 45 no genera polémica porque es igual a 1. Nos queda una ecuación muy facilita que debemos resolver. Al resolverla, como podéis ver, nos queda que 86,55 más 0,577x es igual a x y al despejar x nos va a quedar que es igual a 86,55 entre 0,423. Al hacer la operación podéis comprobar que nos da 204,6 metros. Una vez calculada x, tenemos que calcular la altura, que además como tangente de 45 es igual a 1, pues fácilmente vamos a ver que es la misma. De manera que podemos concluir que la altura de la montaña es 204,6 metros. Vamos con el último de los ejercicios. La verdad es que el examen se me está haciendo un poquito largo porque pensaba yo que esto lo iba a resolver en un cuarto de hora y ya voy a ir más de media hora. Pero bueno, no pasa nada. Todo con tal de explicarlo con el máximo detalle posible. Este ejercicio también lo han sacado de 2013 y es un ejercicio que es de probabilidad. Una horna contiene cuatro bolas blancas y siete rojas. Se realizan dos extracciones devolviendo la bola extraída. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean rojas? Apartado B. Si la primera bola es roja, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca? Apartado C. Responde a las mismas cuestiones en el caso de que no se devuelva la bola. Este ejercicio de probabilidad me parece muy interesante. La verdad es que es un poquito largo pero es interesante. Así que preparaos, tomad nota y no os perdáis nada porque me parece que es de máximo interés. Vamos a resolver el apartado A. Para ello vamos a plantear un diagrama de árbol ya que nos va a ayudar a visualizar mejor todo el espacio muestral, es decir, todas las posibilidades del experimento aleatorio. En este caso, al extraer una bola puede ser o blanca o roja. La probabilidad de que sea blanca, aplicando las reglas de Laplace, es cuatro onceavos y de que sea roja es siete onceavos. Puesto que se devuelve la bola extraída, al hacer la segunda extracción las probabilidades no se ven alteradas porque si yo saco una bola blanca, por ejemplo, como acabo de poner en el árbol y la devuelvo y vuelvo a sacar otra bola, la probabilidad de volver a sacar una bola blanca sigue siendo cuatro onceavos y de sacar una bola roja sigue siendo siete onceavos porque el número de bolas en el interior de la urna sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la probabilidad sigue siendo la misma cuando hemos extraído también en primer lugar una bola roja. Y ahí tenéis el árbol de probabilidad completo. Lo vamos a utilizar para resolver el problema. Para el primer apartado se aplica el principio de multiplicación. La probabilidad de que dos bolas sean rojas es igual a la probabilidad de que la primera bola sea roja por la probabilidad de que, habiendo sido la primera bola roja, la segunda también sea roja. Como podéis ver en el diagrama de árbol, eso es igual a siete onceavos por siete onceavos. El resultado es cuarenta y nueve entre ciento veintiuno y es el resultado que vamos a recuadrar porque esa fracción no se puede simplificar y como al hacer la división no da un número exacto, yo prefiero dejar el resultado en forma fraccionaria. La probabilidad de que salgan dos bolas rojas, siempre que se devuelva la bola extraída, ojo, es cuarenta y nueve entre ciento veintiuno. En cuanto al apartado B, podemos obtener el resultado directamente del diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque me piden la probabilidad de que, si la primera bola es roja, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea blanca? Y eso, si os fijáis en el diagrama, es muy fácil. Si la primera bola es roja, la probabilidad de que la segunda sea blanca es cuatro onceavos. Os recuerdo que las probabilidades que aparecen aquí en la segunda línea del diagrama de árbol son probabilidades condicionadas a la primera línea. Por lo tanto, si me piden una probabilidad condicionada de este tipo, no necesito hacer ningún cálculo matemático, sale directo. Así que recuadro el resultado y lo escribo todo completito. Si la primera bola es roja, la probabilidad de que la segunda bola sea blanca es cuatro onceavos. Vamos a terminar este ejercicio haciendo las mismas cuestiones en el caso en el que no se devuelva la bola inicialmente extraída. Se cambia la segunda línea de la diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque ahora, si en primer lugar extraigo una bola blanca, ya sólo me quedan tres bolas blancas de un total de diez. La probabilidad es tres décimos de extraer una segunda bola blanca. Mientras que la probabilidad de extraer una bola roja, habiendo sido la primera blanca, es siete décimos. Siguen quedando siete bolas rojas de un total de diez. Continuamos con la segunda extracción. Si la primera bola extraída ha sido roja, ahora tengo cuatro blancas de un total de diez, pero sólo seis rojas de un total de diez. Y ya tenemos completo el diagrama de árbol. Y no tenemos que hacer gran cosa más. Sólo hacer lo mismo de antes. Principio de multiplicación para lo que sería la primera pregunta, el primer apartado. Probabilidad de que ambas bolas sean rojas. Siete onceavos por seis décimos. Mucho cuidado, ahí cambia el número, claro. Ahí está la clave, ese seis décimos. Nos va a dar, en total, veintiún cincuenta y cincoavos después de simplificar la fracción. Escribimos la solución recuadrada, que no os dé pereza. La probabilidad de que salgan dos bolas rojas es veintiuno entre cincuenta y cinco. En cuanto a la probabilidad condicionada, la sacamos de nuevo directamente del diagrama. En este caso es cuatro décimos igual a dos quintos. Si no entiendes cómo acabo de hacer esto, es porque te has saltado el apartado A y el B que he hecho anteriormente. Así que para el vídeo, ve atrás y escucha la explicación, que no lo voy a volver a decir, claro. Eso sí, recuadramos las soluciones para que no quede duda. Si la primera bola es roja, la probabilidad de que la segunda sea blanca es dos quintos. Aquí sí podréis poner el resultado en forma decimal, cero coma cuatro, porque la división es exacta. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Así estaréis al día de los vídeos que voy publicando, ya que os aparecerá una notificación en vuestro dispositivo móvil o en vuestro ordenador. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Tened en cuenta que yo me fijo en los likes, en las visualizaciones y en el número de comentarios, entre otras cosas, para determinar qué vídeos voy haciendo. Y por supuesto también en las donaciones. Si alguien quiere donar algo, pues siempre yo le voy dando preferencia a esos vídeos que veo que tienen más interés entre la audiencia. Y ver que alguien dona o que hay muchos likes, pues a mí me ayuda a saber que hay un interés real en lo que estoy haciendo. Y bueno, yo como siempre agradezco mucho vuestro cariño. Y puesta atención y me despido como hago siempre, dándoos las gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.